La cancha, muy buenas condiciones, la verdad, sí nos recibí un aguacero, por eso estamos como que empapadas, pero se espera que van a ser las condiciones de esa manera porque vamos a jugar en las mismas horas. Bueno, primero que todo estamos representando a Costa Rica, eso es como lo más importante ahí. Y bueno, también lo que es la institución de Zapriza, que nos ha apoyado bastante en todo eso, en todo el viaje y demás, y lo que queremos es representar bien y sacar el resultado. Sí, viene lo mejor de cada país, ¿verdad? Entonces sí, vamos a esperar bastante buen fútbol en cada partido, yo me imagino que va a ser un partido de tú a tú, y nada, de parte mía es un sueño hecho realidad, la verdad, es la primera vez que viajo con un equipo así, entonces sí, espero sacarle al máximo de la experiencia. Sí, ha sido muy bonito porque hemos recibido apoyo de todo lado, ¿verdad? No es solamente de lo que ha sido Zapriza ni demás, o sea, todo lo que es la parte del fútbol femenino, hemos recibido bastante apoyo, entonces ha sido bastante bonito, y yo creo que si logramos sacar el resultado, sacar el oro, va a ser muy bonito regresar al país.